Nací en el margen izquierdo, al otro lado del río Cauto siempre mis palabras, aprendí bien desde crío La protesta como un perro, queda de puertas pa' adentro Siempre que se nos escapa, alguien te termina mordiendo Y una vez cada tanto, unas damas de blanco se cuelan en el cabrero De este ajedrez, con flores y sonapeles, para borrar con su llanto ¿El qué? Y el primer impar de enero, ¿y qué le voy a hacer? Si en el fondo te amo, porque eres la mujer Más bella aunque tengas agua, tu pelo palma real Y las líneas de tus manos me siguen llevando al mar Y es de cal y una de arena, y ahora sí quiero soñar Con que quiten la bandera roja y me pueda bañar Y en tu mar, y en tu mar, borracho de libertad Y en la radio milanes, se echa de menos voz Ya no hay pan para que Holanda Y a su régimen demanda sacico luidios Ocupa mucho ejercicio, aunque a buscar otra mesa joder, en la ciudad que progresa Y si le voy a hacer, sino el fondo te amo Porque eres la mujer, más bella que tenga sal Tu pelo palma real, y las líneas de tus manos Te siguen levando al mar, y el cejal y una ladera Y aún así quiero soñar, con que quiten la bandera roja Y me voy a bañar, y el cejal, y el cejal Borracho de libertad Suena, y dame coro Y dame la bandera roja que, yo me quiero bañar No te da pena, tú no me dejas soñar Y dame la bandera roja que, yo me quiero bañar Sárcate una cristal, párate de la silla, que vamos a brindar Quítame la bandera roja que, yo me quiero bañar Quítame la bandera roja que, yo me quiero bañar Desde Pinar a Bayam, bailar este es un cubano Eternamente yo me amo Muchas gracias Muchas gracias Gracias